Pasaba triste dos días, recordando con nostalgia mi pasado, observando las estrellas yo vivía, paz, dulzura, fantasía, desenfado. Mas al volver al presente, este torturó mi mente, se marchó la fantasía, en ese preciso día. Y luego pasan las cosas. 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 Mi mundo quedó al revés, me abandonaron después, mi paz y mi gran dulzor, dejándome un gran rancón. A esa ingrata y testaruda, que encarcelado me tuvo, enjaulado por temor, donde se ahogó mi amor. Y luego pasan las cosas. Y luego pasan las cosas. Y luego pasan las cosas. Las cosas. ¶¶ ¶¶ Y luego pasan las cosas Y luego pasan las cosas Mi mundo quedó al revés Me abandonaron después Mi paz y mi gran dulzor Dejándome un gran rancor A esa ingrata y testaruda Que encarcelado me tuvo Enjaulado por temor Donde se ahogo mi amor Y luego pasan las cosas 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 Mi mundo quedó al revés Me abandonaron después Mi paz y mi gran dulzor Dejándome un gran rancor A esa ingrata y testaruda Que encarceladme tuvo Enjaulada por temor Que encarceladme tuvo Enjaulada por temor Esta ingrata y testaruda Enjaulada por temor Y luego pasan las cosas Dejándome un gran dulzor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Subtitulado porabilir ¡Gracias! Gracias por ver el video.